Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia del Nación. Todo el canto del folclore latinoamericano está en AM1010, Onda Latina. Los teléfonos de AM1010, Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches. Aquí estamos otra vez con una mirada en el tiempo, como todos los jueves, de 20 a 21 horas, en Radio 1010, Onda Latina. A cargo de Carlos Pensa, Surma Prina y Hugo Brizuela Álamo, que hoy conduce el programa. Hola, Hugo. Buenas noches. Un gusto estar de nuevo y conducir de nuevo un programa de una mirada en el tiempo. Así es. Bueno, empezamos con nuestro anunciante, Master Digital, impresión sobre demanda de libros y manuales. Master Digital es el especialista. En Colón, 81, Ramos Mejía, Buenos Aires. El teléfono es 4656-9062. Y en Facebook, Master Digital, impresión de libros. Les recordamos que su titular, Darío Agostino, participó de nuestro programa, una mirada en el tiempo. Y pueden encontrarlo en la enciclopedia radial.blogspot.com.ar. En digitalización y cultura. Bueno, Hugo, hablamos de alguna efeméride. Hoy, 9 de abril, pero de 1963, fallece en una isla del Tigre, provincia de Buenos Aires, el pintor, músico y astrólogo Zul Solar, que era el seudónimo de Óscar Agustín Alejandro Jules Solari. Bueno, políglota, hombre de vasta cultura. Fue uno de los representantes más singulares de la vanguardia en América Latina. Había sido calurosamente elogiado por Borges, quien le adjudicó genialidad. Zul Solar estudió arquitectura en la Facultad de Ingeniería. Al cumplir los 25 años viajó a Hong Kong y recorrió algunos países europeos como Inglaterra, Francia e Italia. En Milán fue donde conoció a Petoruti, el pintor modernista Emilio Petoruti, a quien le mostró sus dibujos que había realizado a partir de 1914. Y en su viaje a Berlín ya se intuía su contacto con el dadaísmo. También recibió influencia del pintor Paul Klee. Fue estudioso de la astrología, la Kabbalah, el I Ching, la teosofía, la filosofía y las religiones del Antiguo Oriente, India y el mundo precolombino. Creó dos lenguajes artificiales, el neocriollo y la panlengua. Una variación del ajedrez con mayor número de casillas relacionadas con las constelaciones y los signos zodiacales, denominada panajedrez. Y una modificación de la notación musical y del teclado de piano, ideando también una modalidad de teatro de títeres para adultos. Él había nacido en la localidad bonaerense de San Fernando, un 14 de diciembre de 1887. Muy bien. Bueno, Hugo, ¿qué nos trajiste hoy? Vamos a empezar con una frase de John Fitzgerald Kennedy. Ah, bien. Dice, si hubieras más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un poco mejor. Interesante. Sí, sí, interesante frase para meditar. Bueno, vamos a hablar un poco de los justos y de los injustos. Oh. Problema que lo vemos a diario y desde siempre, diría. El justo es justo en su justicia y el injusto en la suya. Platón decía que hay que dotar al hombre injusto de la más perfecta injusticia sin quitar nada de ella, dejándole que cometa las mayores fechorías y con ello se gane la más intachable reputación de bondad. Argentina padecía en la década del 70 una lucha entre justos e injustos. Los justos pidieron ser defendidos de aquellos injustos que los atacaban y luego de años de confrontaciones vencieron los que defendían a los justos. Con los años, los vencedores justos pasaron a ser los injustos y fueron condenados por sus oponentes, ahora los justos, que olvidaron y devaluaron sus acciones injustas que ahora las transformaron en justas. Está más o menos claro, ¿no? Decía Maquiavelo que los hombres hacen daño por miedo o por odio. Yo agregaría también por ambiciones non santas, resentimientos, venganza. Se gobierna para intereses espurios, comienza el imperio de la revancha. Einstein decía unos pocos años antes de la Primera Guerra Mundial que si no cambiamos nuestra forma de pensar y de actuar, nos encaminamos hacia una catástrofe sin igual. Y la catástrofe llegó besando millones de muertos inocentes que no pudieron vivir para comprender por qué los mataban. Hay una clase dirigente que padece una forma de analfabetismo dominado por costumbres hedonistas y gregarias que esclavizan a los pueblos. ¿Desde cuándo el pueblo argentino viene pagando con su trabajo el precio de los errores que se cometen con políticas erráticas y confiscatorias? Se fomenta el servilismo a través de la manipulación de la persona. Solo los objetos son susceptibles de manejo y una persona no es un objeto. Estamos ante una dirigencia con actitudes nihilistas, anarquistas, reaccionarias. Se busca crear dependencia para destruir los valores de la persona, incapacitándola para volver a insertarse laboralmente. Es un caldo de cultivo donde nacen inadaptados sociales cuyos ideales son las acciones vulgares que los llevan a vicios como alcoholizarse, fumar, drogarse y delinquir. Los que gobiernan aparentan desconocerlo y no pierden la oportunidad de exacerbar situaciones que consideran los afecta. Y desorientados nos preguntamos, ¿quién tiene razón? Seguramente el que vence, sea justo o injusto. Será ensalzado por quienes, por adhesión, compulsión, gregarismo o cobardía, aprueben lo realizado. La realidad es que el vencedor injusto pasa a ser justo y si el vencedor fuera el justo, también tarde o temprano lo condenarán por injusto. Desde las primeras comunidades que aparecen aisladas en tribus diseminadas por nuestro planeta, es de suponer que son sobrevivientes de cataclismos producidos por el hombre en su lucha entre justos e injustos. Destruido, aniquilado, abandonado a los desastres naturales de los que es responsable, empieza una nueva era desde la ignorancia y pasividad del manso primitivismo mientras el planeta se reacomoda a sus órdenes naturales impuestos por la justicia de la creación. No está lejano el día en que acabemos con nuestro hábitat natural. La naturaleza es un ser vivo que reacciona en contra de lo que ella también considera injusto. Es ahí donde nosotros, justos e injustos, pasaremos a formar parte de los residuos materiales que con el correr de los siglos será nuestra nueva materia para alimentar las necesidades de nacientes generaciones imbuidas en los mismos afanes que ahora tenemos como habitantes temporales de este planeta, lleno de rivalidades, hipocresías y odios entre hermanos justos e injustos. Y el mundo renacerá para los pocos que queden sacudiéndose el humeante polvillo de los conflictos que lo asolaron y como un nuevo homo sapiens empezará a evolucionar y a acomodar sus destruidas neuronas. Aparecerán otros adanes y otras evas perdidos en alguna humeante caverna buscando el paraíso terrenal que les permita crecer, alimentarse y pecar para reproducirse y llegar a lo largo de siglos de evolución a una nueva destrucción, matando y traicionando para reinar, obedeciendo por consecuencia, robando por ambición, acaparando por mezquindad y nuevamente desaparecer. Los más de 2.000 años transcurridos desde que Platón escribió La República no sirvieron para aprender a diferenciar lo malo de lo bueno y lo justo de lo injusto. Navegamos en un barco cada vez más comprometido. Los justos están en retirada. De esos casos está llena la historia. Las migraciones de pueblos enteros se producían cuando asediados por tribus beligerantes optaban por buscar nuevos lugares para vivir en paz. En Argentina, ¿cuántas tribus abandonaron sus tierras para refugiarse donde pudieron? Pampas, Araucanos, Huarpe, Tehuelche, nuestro gaucho desplazado de la pampa húmeda. En América encontramos casos misteriosos, indescifrables, pueblos abandonados sin conocer con certeza los por qué. Machu Picchu, Yucatán, Palenque, Copán, Tical, Chichen Itzá, Uxmal, Teotihuacán, la historia de Sodoma y Gomorra descrita en Génesis 19, donde se relata que Dios sentenció su destrucción por la perversión de sus habitantes. A veces quisiéramos encontrar un lugar donde seamos respetados y podamos vivir en paz y con justicia. Solamente en el pensamiento de soñadores trasnuchados se abarrotan los deseos de encontrar los senderos de la concordia cada día más ocultos por una densa niebla. Y seguimos adelante con oscuros presentimientos. Y como dice el Génesis, llegaremos al principio de los tiempos cuando la tierra carecía de forma y estaba vacía y tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¡Uf! ¡Qué tema, eh! Gracias por escuchar. Yo creo que es un tema que da... Tiene realidad, porque no es una cosa que esté inventando ese resumen, es encontrar, juntar todo lo que nos ha sucedido a través de los siglos. La lucha de los justos y los injustos. Que además es relativo, porque depende de dónde... Para terminar con un nuevo Adán y una nueva Eva sacudiéndose el polvo, ¿no? Y pecando para empezar a reproducirlo. Desde la guerra del fuego, cuya película recomiendo que es... Perdón, 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 antes de dejarte hablar, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Ah, cómo no, perdón. El escritor... Ah, pero igual puede hablar. Ahora vamos a decir quién es. Vamos a decir, a pesar de que lo conoce mucha gente, quién es Ronald Ranzenberg. Ronnie Ranzenberg. Ronnie Ranzenberg. Bueno, es el invitado de hoy, que es porteño, y bueno, él nos recalca que es de las entrañas de su pueblo, suburbio de sus sentimientos. Por eso su que hacer como poeta está profundamente ligado al cordón umbilical de la ciudad de Buenos Aires. Qué presentación, ¿no? Bueno, sus numerosos trabajos fueron publicados por diversas editoriales como Amaru, la revista El Enjambre Azul, y la antología de poetas de Plaza de Mayo, de la que forma parte desde su surgimiento en diciembre de 2001. Ronnie nos dice que una madrugada de hace muchos años comenzó a regularizar sus relaciones con la literatura en el momento en que las palabras empezaron a brotarle como burbujas del alma. Fue el día que asumió su feliz condición de poeta. Nunca había experimentado sensaciones tan intensas, ni siquiera en sus experiencias políticos sindicales, ni como psicólogo social o psicodramatista, que son sus otras virtudes. Debe ser por esto que lo encontramos día y noche con un libretón que espera como apéndice de su cuerpo. Y nos repite que en este planeta Tierra nada es casual, ni siquiera los poetas. Bueno, bienvenido Ronnie. Muchas gracias a ustedes por estar aquí nuevamente, después de haber estado tres años en la huella de los sueños, aquí en la AM1010 Onda Latina. Tiene una larga experiencia en la coordinación de espacios radiales, es un poeta que ha caminado mucho, mucho, y bueno, el prestigio nace de ahí. Bueno, qué honor tenerte acá. Estoy, no, el honor es para mí, no vamos a repartir honores. Estoy a disposición de las preguntas y de poder leer algunas cosas. Buenísimo. ¿Y de lo que ustedes consideran? Claro, no, lo que uno conoce es la cantidad de trabajo, ¿no? En la poesía, en la literatura y después en la parte ya de representar ese trabajo. Estuviste aquí en Onda Latina un tiempo largo, en la huella de los sueños, también por esta misma radio, ¿no? la AM1010 Onda Latina, y en un microprograma de Espacio y Tiempo de Amor con Edith Padula. Edith Padula, sí. Después la coordinación y programación de autoconvocados en Santelmo en el año 99. Sí. Qué interesante que era eso. Sí, el autoconvocado sencillamente fue el preanuncio del 2001. Sí. Porque ya en 99 se aflojaban las bisagras en el país. Ya se veía vendida, claro. Y esto se fue conformando y, bueno, conformamos a sube los poetas de la Plaza de Mayo, parte de lo que fue la primera asamblea, que fue la de Plaza de Mayo, que fue donde, digamos, inició el día. Y un conjunto de poetas de diferentes lugares y de diferentes formas de expresarse. Eso fue en el año 2001. 2012 y 2003 conformamos una antología. Yo tengo escrito esa antología, yo participé en un montón de antologías, tres libros propios y tengo más o menos 700 trabajos inéditos. Es interesante. Trajiste algo para leer. Poetas y escritores asamblearios. En ese momento estaba en ebullición el tema de las asambleas, en función de lo que era debacle, con el helicóptero que se iba y lo que quedaba. Claro. Entonces, bueno, era la herramienta por la cual nos reuníamos para deliberar en función de la posibilidad de un cambio profundo. La Argentina tuvo varias posibilidades de cambios profundos, que se abortaron, ¿no? Sí, sí. Naturalmente. Pero, con la historia que ustedes conocen que después se fue sucediendo. Y sí, que se vayan todos primero, que se vayan todos y después terminaron aceptando que vuelvan. Lo que decía hace un rato, antes de entrar aquí, es que lo que viene, ¿qué es lo que viene? Un poco, yo pienso más de lo mismo, ojalá me equivoque y ojalá sea la solución de todos los problemas que tiene Argentina. Pero a mí me corresponde hablar un poco de lo que uno hace en planificación. Es decir, que falta que Argentina no planifica su desarrollo. Las políticas improvisan. Entonces, cuando yo escucho los discursos de los candidatos, el discurso dice, voy a hacer tal cosa. Pero no es decir, bueno, lo voy a hacer, porque cuando se ganan las elecciones, viene la realidad y dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer esto? Porque no lo voy a poder hacer. Llega a la conclusión de que lo que había prometido no se puede hacer. Entonces, por eso es que de alguna forma tienen que comprender que hay que planificar, hay que hacer un plan de desarrollo, no un partido político, sino todos los partidos políticos, porque es para todos los argentinos. Sigue tú con las asambleas que empezaron en aquella fe, que fue una crisis terrible. Claro, fue una crisis terrible y que podía ser saludable o no. No, como todas las crisis, las crisis son momentos... Significa cambio, claro. Esto es como cuando uno toca el fondo de la pileta, no sé, ¿sí? Sí, efectivamente. Se ve cuando uno emerge, bueno, está el tema de la posibilidad de... Se puede generar algo bueno, claro, algo positivo. Pero llegamos al día de hoy, que yo coincido totalmente, este, este, esto es como... Estamos ante lo malo y lo peor, o lo peor y lo malo, en función de que hay algo que es muy interesante, lo de la planificación, sumamente importante, como el piso de un edificio, ¿no? Sí, señor. Pero está el tema de él, no la naturaleza humana solo, sino la corrupción, porque la planificación, se me ocurre, necesita de gente honesta también, gente honesta. Obvio. ¿Quién administra? ¿Quién controla? En la planificación, no, en la planificación ya queda establecido quién administra. Claro. En la planificación dice todo lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, inclusive hay una parte en toda planificación que se llama camino crítico, es decir, ¿qué pasa cuando esto que tiene sus inconvenientes, sus dificultades y sus riesgos llegue a fallar? Entonces la planificación está previendo el camino crítico, cómo tengo que salir para llegar adelante, porque al final un gobierno tiene lo que corresponde que haga cuando termina su mandato, entrega y dice, señores, esto es lo que hice y este es el saldo que tengo en la caja. Pero aquí se van y quedan las deudas por todos lados y arreglarse como puedas. Y nadie rinde cuentas, claro. Bueno, el plantel de la gente que depende del Estado es enorme, es enorme, no sé qué tareas cumplen, se inventan tareas. Entonces la base es la planificación y yo como un gerente o como presidente de una sociedad anónima de una empresa o de una cooperativa, tengo que cumplir mi trabajo, mi mandato y no puedo hacer lo que se me antoje hacer. Tengo que considerar los recursos naturales de cada región y si es posible hacer algún poemita que voy a pedir que vamos a dejar de hablar un poco de esto y quiero escuchar un poema muy bello que tiene y que también es consecuencia de estos desencuentros entre las sociedades. Y yo me voy a atrever, me voy a atrever, si les parece, de este poema que recorrió medio universo y que lo desempolvé dos veces porque ya dos veces el conflicto estuvo, hablando de Gaza, si lo podés leer vos. Es una belleza. Muy bien. Si lo querés ver. Por supuesto. Bueno, la luna sobre Gaza. Llora la luna sobre Gaza, barrida por guerras santas o justas, lápidas de fuego y humo, inundan y cubren tus efímeros sueños de esperanzas. Llora la luna sobre Gaza, niñas y niños que no ven, no escuchan, no hablan. Terrible es el trueno de hierro que suena, suena y suena. Llora la luna sobre Gaza, han dicho que es un acto quirúrgico. Su escalpelo de acero se hunde y se hunde en la carne y en el alma de humanos todavía vivos. Llora la luna sobre Gaza. Que la bestia guerrera se envuelva en su oruga, de granito, sangre y muerte. Se esfume, se esfume del planeta y el universo para siempre. Llora la luna sobre Gaza. Solo pido por el bajido, solo pido por el llanto del recién nacido. No quiero tres horas de tregua, no, no, no. Solo pido por un segundo, un segundo para siempre. Solo pido una mano, un pan, una caricia. Y ese bajido de lágrimas y risas en muchas lunas y muchos soles de muchas lunas nuevamente. Es muy hermoso. Precioso poema. ¿Y qué problema el de Gaza? ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo, a un entendimiento de esto? Tendrían que sacar las patas los poderosos primero. Primero tendríamos que hacer que saquen las patas los grandes poderosos. ¿Alguna sobre Gaza? Yo traje ahí el planito donde está Gaza, ¿no? Sí, donde está ubicado Gaza, sí. Arriba al Yalmechei. En el extremo sur. La franja de Gaza. La franja de Gaza. Que tiene en su centro, la franja de Gaza, tiene un centro que es de Israel. Claro. Una tira. Es increíble, ¿no? La cantidad, cómo está el mapa repartido de Israel. Lo verde es palestino. Claro. Pero en realidad cuando escribo la luna sobre Gaza, podría haber escrito la luna sobre Ucrania. También. O podría haber escrito la luna sobre Kenia. O sobre cualquier otro sector del planeta que estaba en consonancia con lo que vos decías. que es donde están los conflictos instalados por razones económicas y geopolíticas. donde está la ambición del hombre, del poder, digamos, que maneja económicamente los destinos nuestros, ¿sí? Y no que permite que la gente se entienda con la gente, porque no conviene. Porque no existe la democracia tampoco. Pero todo es un manejo dictatorial, digamos. Exacto. Hay una persona fuerte que, yo cuando veo de ambos bandos, cuando veo la juventud, que le meten un uniforme y un fusil para que salga a matar gente o a tirar bombas, no porque ese joven quiera tirar bombas y matar gente, directamente es la orden. Claro, son utilizados. Por eso ya hay un trabajo que tengo aquí, que lo tengo como, no digo un himno, sino como algo que lo llevo en cada libro que voy escribiendo, que vaya escribiendo. Y que me gustaría leerlo. Sí, sí. Y que está también en consonancia con lo que acá se fue diciendo, ¿no? Ah, tenemos un llamado. Son las cosas incomprensibles. Ah, podemos... ¿Eh? Sí, sí, sí. Tenemos un llamado. ¿Hola? Hoy está presente, ¿no? Ah, sí, por supuesto. ¿Qué tal le pasé lista la semana pasada? Ah, sí, estuve ausente. Buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos cuenta hoy? Y que le voy a contar que alguien me dijo que las letras tenían que ver algo con el bienestar general. Y me pasó en el año 50, 51, 51. Yo tenía 16 años en ese entonces. Era estudiante nacional Mariano Moreno. Sí. Iba con mis compañeros por la Avenida de Mayo y en la calle Chacabuco y la Avenida de Mayo había un café muy famoso. Y entramos y había un señor que estaba en un rincón en una mesa escribiendo. Entonces le pregunto al que atendía la mesa qué estaba haciendo. Dice, hace 24 horas que está escribiendo. Uf. Claro, yo lo reconocí quién era. Y me acerqué y le pregunté. Digo, ¿qué está escribiendo, mi estimado? Hola, pibe, ¿cómo te va? Me dice. Y estoy viendo filosofía. Digo, ¿por qué no acepta usted un cargo electivo, un cargo ejecutivo? Dice, porque yo no sirvo para eso. Yo escribo filosofía política para que la juventud, si le gusta, siga este camino. Bueno, se llamaba Moisés Levenson era de Junín, de la provincia de Buenos Aires. Ah. Este, y por eso le digo que las letras a veces trabajan para el bien común. Dice. A veces tienen resultados, a veces casi nunca. No. Porque la violencia reina más que las letras. Y claro. Lamentablemente. Y entonces este hombre pasó a la inmortalidad porque hay muchos ateneos que se llaman, con el nombre y apellido de él. Pero el resultado final, lamentablemente, ojalá hubiera sido cierto. Sí, sí. ¿No es cierto? Ojalá hubiera sido cierto. Ojalá se pueda conseguir y que la gente, o los que manejan los países, se den cuenta. Así que... Lo mismo decían en ese entonces mis profesores en el Colegio Nacional de María de los Monedos, decían exactamente lo mismo. Bueno, las letras enseñan, dirigen, pero... Y las armas definen. Definen, exactamente. Bueno, muchas gracias por llamar. Claro, porque las armas es el poder del nada, de la nada. Sin futuro y sin nada. Ninguna experiencia para nada. Es una cosa... Todos hacen conferencias para la paz. Y, qué sé yo, pero al final, guerras. Sí, ante la impotencia tienen que usar las armas. En ese momento mismo, en ese momento mismo, se reunieron... Ah, les quería decir, usted hizo las febrerias hoy, ¿no? Sí. Cuando yo era... Tenía esa edad, se festejaba el día 14 de abril, algo. El Día de las Américas. Sí. ¿Se acuerda? Claro que sí, me acuerdo. ¿Usted cómo se va a acordar? Usted es jovencita. ¿Cómo lo voy a acordar? Y ahora se nos estira más. No, ya no. Bueno, señor. Una reunión de las Américas en Panamá, y se están agarrando a trompadas como salvajes. Para bañar. ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias por llamar, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Chao. Nos ibas a leer. Invocación a la esperanza o el último retorno. Parte primera. ¿Será cierto que los gorilas y los pumas están en extinción? ¿Será cierto que el petróleo derramado mata a los pingüinos? ¿Será cierto que los peces pisan la orilla aleteando su agonía? ¿Será cierto que los pájaros no volarán más y los humanos que sobrevivan las experiencias nucleares estarán para siempre mutilados? Parte 2. ¿Que los cascos del mundo se están deshelando? ¿Será cierto que la piel estará eternamente herida por la capa de ozono? ¿Será cierto que nos escucharán las voces angustiadas cuando irrumpan los grandes mares? ¿Será cierto que las drogas que se expanden matarán las vísceras del alma? ¿Será cierto que las construcciones y los móviles están matando el oxígeno de los pulmones? ¿Será cierto que esos móviles colisionan en rutas y caminos dejando huérfanas a muchas familias? ¿Será cierto que los que manejan el negocio y sus temas, caso papeleras, están acabando con el ecosistema? ¿Será cierto que los grandes consorcios seguirán extinguiendo las economías naturales? Parte 4. ¿Será cierto que el hambre y la grasa chatarra suprime las dos partes del planeta? Parte 5. ¿Será cierto que el físico Hawkins adelantó las agujas del llamado reloj del fin del mundo? ¿Será cierto que se modifica la hora para que no desaparezca el planeta? ¿Será cierto que el Big Bang será el fin del principio del Big Bang? ¿Será cierto que el principio propio o final? ¿O las luces más brillantes en la noche más oscuras, como la película Babel, encenderán a más de 6.000 millones de habitantes? ¿Saldremos a la intemperie como un gran cordón solidario, con la dignidad de los indignados, como último y primer reloj de nuestra existencia, antes de que sea tarde, para el último retorno? ¡Uf! Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Son las cosas que señalamos cuando se piensa que no se avizoran soluciones para esto. Sí. Y por eso la pregunta, ¿será cierto? Será cierto porque uno no quiere creer que sea cierto, pero es cierto. Sí. Muy, muy hermoso, ¿eh? Muy hermoso, digamos. Hermoso hemos trabajado, ¿no? Soluciones hay, lo que pasa es que no hay decisión. Sí, soluciones existen. Claro que sí. Sí, las soluciones están... Hay ciertas soluciones que nos convienen. De acuerdo al humanoide que está delante. A la minoría más poderosa. Correcto. Vamos a escuchar música y después seguimos con nuestro invitado Ronin Ransenberg. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar algo de Charly García. No me dejan salir. ¡Gracias! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estoy verde, no me dejan salir Estoy verde, no me dejan salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir amor a ese sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo salir por amor a ese sentimiento Estoy verde, no me dejan salir Estoy verde, no me dejan salir No puedo pensar, no puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volcarte a ver Sí, tengo que volcarte a ver No puedo perder por amor a ese sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver Sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver Sentimiento Te das cuenta, sacando el bocacín No puedo calmar, no puedo parir No puedo esperar, mil años que cambia el viento Tengo que volverte a ver, tengo que volverte a ver No puedo perder por amor ese sentimiento Tengo que jugar a mi amor, tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver, tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver Bueno, Máster Digital Impresión sobre demanda de libros y manuales Máster Digital es el especialista En Colón 81, Ramos Mejía, Buenos Aires Teléfono 46 56 90 62 En Facebook, Máster Digital, impresión de libros Para llamar a la radio pueden hacerlo al 43 72 28 41 O al 43 72 30 61 Y para ver programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar Bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy, Ronnie Ransenberg En una mirada en el tiempo Efectivamente, yo camino a la ciudad Y soy de las entrañas de la ciudad, como se decía aquí Suburbio de mis sentimientos Esa definición está muy linda Sí, soy malvón y asfalto Entonces cuando nos juntamos con el amigo Splauski Que tiene unas imágenes y unas alegorías tremendas Desde allá, desde su chaco, digamos Y de lo que son las raíces Y yo, bueno, uno mire las raíces de allá Y nos complementamos Porque yo, si me sacan de la piedra, soné O sea, me crié en Mataderos Y... Y mirá, y Carlos en Pampa del Infierno Claro, Pampa del Infierno Totalmente diferente Mirá lo que es la poesía, ¿no? Cómo los viene a juntar Y cómo nos viene a juntar Pero... Pero los orígenes son muy parecidos Porque... De Rusia vinieron los padres de Carlos De... Era Ucrania De Ucrania, sí Y los míos del norte de Alemania Del norte de Alemania Claro Los que consiguieron llegar Este... Por lo demás que eran los campos de concentración Obviamente ¿Sí? Como cuyos alemanes Corridos por el nazismo Es interesante Pero... Yo los cría y el viento los amontó a nadie Es cierto Y yo tengo escrito un libro No tengo más aquí Si no te lo dejaría Este está... Está chuso Yo me enamoré de los micro cuentos Mientras escribía poesía Qué bueno Y... El micro cuento es como un flash Un instante También me llevó al haiku Pero muy bien Para mí es un... Este haiku se va a salir al... Es un complemento de la poesía El cuento breve Claro Les voy a leer uno Sí, sí O dos Dale Este... Primera vez La primera vez que me alejé de mi casa Me sentí como una de esas páginas que leía o veía en las películas de piratas Una mezcla de Sandocano Capitán Blue En un muque corsario La bolsa de los mandados Se había transformado en una bandera negra con su calavera Atravesando los mares y cañones para afuera Hasta que llegué A la panadería de la esquina Fin Fin de mi primera aventura Qué lindo Esto es... Digamos, este... Los recuerdos O los recuerdos de mi padre ¿No? Que hacen a mi raíz De mataderos Mi viejo Viejo ojos de gato Decían que te parecías al actor Newman Rumano de origen Y criado en las vísceras de mataderos Antiguo mueblero de casa argentina En la esquina de Pola y Alberdi Alto Parco De fina ironía Y pelo encrespado Lo recuerdo Desde la ser superior al sentimiento de la simple palabra Con la pipa Capitanqui En su rostro Y en su mano Mi padrastro Fue mi padre con todas las letras Esto, digamos Esto, digamos Es El recuerdo El lugar Y yo digo que los escritores Los poetas En este mundo Que navegamos Si por ahí algún día explota el planeta Puede ser que en el firmamento En algún lado Haya alguna línea Alguna frase Algún pensamiento Algo Que recuerde la inmanencia de nuestra situación Y que los poetas nunca mueren Así es Sí A pesar de todo Quedan Y sí, ¿a dónde van los pensamientos? ¿Qué otra esperanza nos queda? Claro Queda el poema Quedan Que lo van a repetir mil veces Quedan lanzar la vida La pintura Así es La música La música Claro Todo eso es inmortal La creación Hoy estaba Bajando Tenemos una página De un pintor de mi pueblo De Anfunes En Córdoba Que hace 25 años Que murió Y unos años antes Me decía De que tenía ganas De hacer una fundación Porque La esposa Había fallecido Ya un par de años Y Estaba muy solo Y el día que se muriera Esa casa Iba Iba a quedar en el aire Y bueno Viste un poco Las ruedas Sí, las fotos Y aparecieron Después que falleció Aparecieron Unos Descendientes Y hubo algunas trabas Lógicamente Este Para que esa casa Se convirtiera En un museo Bueno Y ahora los amigos Allá están Están trabajando Para que la casa Y creo que están Bastante ya Orientados Sea Un museo Entonces Este El arte Tiene que Tratar de vivir Y esa casa Lógicamente Que va a ser Como tantas casas De grandes artistas De grandes pintores Que ahora da gusto Ver En la página Que le hice Yo de De Facebook Tenía En la portada Una foto De la entrada De la casa Y eran telarañas Y cosas que daban pena Entonces Me dio tanta pena Que agarré Conocí a la casa De Sorolla En Madrid Y puse fotos De la casa De Sorolla Como que era Todo vida A pesar de que El artista No estaba Seguía vivo ¿No? Seguía vivo Porque uno se va Pero lo que hizo Perdura Y yo creo que vamos A ganar ¿No? Hice la comparación Por lo que estábamos Hablando recién Sí, sí Es así Quedamos Quedamos en la poesía ¿Vas a leer algún Hay tú también? Sí, sí Vamos a conocer Por eso Esas palabras Que recién Las dije primero Que De Kennedy Si hubiera políticos Que supieran De poesía Y más poetas Que conocieran De política Sería El mundo distinto Y hay un escritor Se me perdió En este momento El nombre Que decía Que La democracia Es un gobierno De corruptos Elegido por una Mayoría Incompetente Ah, está muy bueno Eso Es cierto En el año 1900 Se me perdió el nombre En este momento Y que se creen Competentes Y que se creen Competentes Y no admiten A veces No admiten A ver Haiku Dale En este momento El haiku Me enloquece De vuelta Yo estuve Con el haiku Hace unos años Paré Y alguien me dijo Uno cree Que el haiku Uno atrapa El haiku Pero el haiku Lo termina Atrapando A uno Hay un haiku Con el cual Yo saqué Mención de honor El Quinto Encuento Internacional De este De Haiku Auspiciado Por la Embajada De Japón Creo que eran 8000 participantes Saqué mención De honor Lo escribí Viajando En un tren A San Fernando En un libretón Se los aseguro Que fue así Le puse De título Universo Y Lo que me comentaron Es que bueno Que Conseguí O sea Hacer un haiku Criollo Con Obviamente Yo soy respetuoso De la métrica Y el sentido Que tiene el haiku Y dice así Primera línea Atardecer Tres puntos Segunda línea Mirando las estrellas Tercer línea Bombillimate O sea Es El solo Y el universo En un atardecer Que va cayendo Cuyo símbolo Alguien con la bombilla Y el mate Contemplando Claro Contemplando Es un cuadro Es un cuadro Es un flash Es un instante Los haiku tienen mucho No puede tener rima Se habla en presente Tiene que ser Sugestivo Sugerente Sencillo Y brindar una imagen Y te dejo Te dejo Te dejo Dos haiku Y los nuevos Le dejo Bebé En la oscuridad Alumbrando la luna Nace un bebé Brisa Siente la brisa Entre el polvo Y la guerra Mansa la flor Ahí tienen dos expresiones De lo que estoy diciendo O haiku Digamos Yo tengo ciudadanos Que algunos Garúa Centro y garúa Caen blanca Las lágrimas Tango invernal Guau Qué lindo Café Cuántas historias De café Y servilleta Esquina y barrio Y finalmente Café 2 Aquella esquina Del antiguo café Piedra y malbón Ah, qué lindo Excelente Muy linda imagen Sí, tienen que ser Contundente O bailar Un centímetro cuadrado Sí, sí Si tenés mucho Un libro hecho con eso Sí, tengo un montón Qué bueno Qué lindo Bueno, y qué hay De estas experiencias Políticos sindicales Que veo acá en tu Minicurrículum Qué es lo que hacías ¿A qué te dedicabas? Primero la edad La edad Tengo 74 años No, no, perdón De las experiencias De esas experiencias Políticos sindicales Claro Porque seguro Van a decir 30 años O 20 y pico Claro, ubiquémonos Entre el 70 y el 80 Claro En aquel entonces Sí, efectivamente Era delegado Del banco Francesa Italiano Además de mi compañero En frente Lucha Bancario Que teníamos Amalgamado Con el banco Londres Con el banco Nación Y el banco Provincia Una época Donde Se respetaban Los convenios Colectivos De trabajo Había burocracia Había todas las Altas Sí, la burocracia Siempre Pero bueno Es como que Pero había determinados Códigos Que actualmente Muchos jóvenes Directamente No conocen O que no quieren conocer Porque No tienen Tampoco horarios No No se respetan Más allá Del mercado negro Que hay O el trabajo negro Sí Lo que es la cultura Del trabajo Subsidios Mediante Y Este De lo que significaba Este Defender un derecho Como yo Les comenté antes En el proceso Ahora ha habido Compañeros Que han caído Por defender Hasta el día femenino Claro ¿No? Este Cosa impensada Hoy en día Donde Solo por ser delegado Por Claro Donde directamente Digamos No se respeta Porque Directamente Si hay un conflicto La patronal Le puede decir A uno Pasá por caja Que te pagamos algo Y te vas Si querés Hacemos un juicio Es así Pero todos esos problemas Surgen cuando hay Inestabilidad En En los mandos Superiores Es decir Que el conflicto Aquí lo hemos tenido Año tras año Que viene un inversor Pone una fábrica Y empieza Todo bien Y por ahí cambian Las reglas de juego Y Y se va todo Al diablo ¿No? Claro Los poderes van cambiando De antorcha Pero sigue siendo La misma antorcha Si Claro O sea Van cambiando las caras Pero Este Más allá De algunos matices Entre lo que es Este Lo que se llama En la psicología El perro de arriba Y el perro de abajo Entre el dominador Y el dominado Y si El sometimiento siempre La relación sigue Siempre Siempre La misma No cambio Nada Este Y si cambia Es para peor Porque hay una minoría Que tiene Cada vez más Goebbels 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 De Hitler Sí El general Este que tenía Habla Sobre la manipulación De la persona Sí En el trabajo De él Y dice Que Ante los ataques De quienes De quienes No están de acuerdo Con sus políticas Lo que hay que hacer Es mentir Desmentir Inventar Repetir Todas las veces Que sea necesario Para que escuche El seguidor De ellos Y ahí Lo subestima La gente Dice Porque La mentalidad Es muy corta Y se olvidan Al poco tiempo Y creen Cuando se les miente Aparte tenían Un manejo De la psicología Así Claro Se fue perfeccionando Porque ahora Es como que hay necesidad De creer en la mentira Como si fuera verdad Efectivamente Entonces Este Este es un trabajo Que se hace Sobre el inconsciente Colectivo ¿No? Entonces Vos como psicólogo social Te debes estar Actualizando Sí A ver Este Es la experiencia Que uno tiene Todos los días ¿No? Uno dice Bueno Pero ¿Qué me están vendiendo? Es que no se da cuenta Al vecino de enfrente De lo que le están vendiendo Por ahí se da cuenta De lo que le está vendiendo El tema que necesita Creer En lo que le están vendiendo Aunque sea Pescado podrido Para no tomarse Demasiadas molestias En pensar Hay una O hay que hacer Una crítica O exigir Algo medio incomprensible Por ahí Se nos está yendo El tiempo Parece que no Así ya nos está Pasando el tiempo Pero vamos un poco cerrando Ronnie Es un gusto grande Que hayas estado con nosotros Para mí también Que Hayamos podido escuchar Dichas por vos Esas hermosas poesías Realmente Es un trabajo Que cuando uno Ya se vaya para otro lado Van a seguir existiendo Y si eso queda Eso queda Para mí es un momento Irrepetible Les agradezco Haber podido estar acá Después Es mi primer retorno A este lugar Después de bastante tiempo Bueno Espero que vuelvas Me sentí Re cómodo Bueno Esperemos que vuelvas Así que seguís compartiendo Porque tenés un Pienso que hablamos De un idioma Muy parecido Muy parecido Sí Sí Bueno Ya hace años Que nos conocemos Y eso también Es parte de 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 la vida chica Que hay adentro De esta gran ciudad Sí, sí Correcto Bien Bueno Yo paso el último anuncio Y ya nos despedimos Máster Digital Impresión sobre demanda De libros y manuales Máster Digital Es el especialista En Colón 81 Ramos Mejía Buenos Aires Teléfono 46569062 Y en Facebook Máster Digital Impresión de libros Bueno Y ahora nos vamos Porque ya se nos terminó El tiempo Y agradecemos nuevamente A nuestro invitado Ronnie Rassenberg Que ha sido Un tremendo placer Que haya Generosidad De haber compartido Tus trabajos Con nosotros Y que se repita Bueno Ya vamos a programar ¿Cómo no? Estamos a punto De largar Un certamen Para escritores Ya te lo vamos A comentar Y creo que puede Ser jurado Usted ¿Qué tal? Bueno Buenísimo Bueno Nosotros volvemos El jueves Como siempre De 20 a 21 Esto es una mirada En el tiempo Muchas gracias A todos Desde la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010 Hombra Latina